Buenas tardes y buenos días para algunos. Vamos a empezar lo que va a ser la sesión de introducción a las guías de práctica clínica. Esta sesión va a tener una duración aproximada de 45 minutos y vamos a repasar los aspectos más importantes que conforman la elaboración y la evaluación de calidad de las guías de práctica clínica orientadas a intervenciones sanitarias así como los principales recursos donde se van a poder consultar estas guías. Vamos a repasar lo que va a ser la relevancia y la utilidad de las guías, la diferencia entre una guía y un protocolo, la estructura básica de una guía, la evaluación de su calidad, las limitaciones inherentes de estas guías de práctica clínica y los principales recursos y fuentes de información. El origen de las guías de práctica clínica se sitúa en el contexto actual de la asistencia sanitaria que todos conocemos que es cada vez más compleja y en esta complejidad resulta difícil mantenerse actualizado. Todos sabemos que buscar recursos electrónicos o mantenerse actualizado a través de revistas biomédicas es complejo, hay gran cantidad de ellas, una misma intervención está presente en diversos ensayos, revisiones, y otros tipos de publicaciones de intervenciones sanitarias. Luego mantenerse al día leyendo cada uno de estos recursos y cada una de estas referencias bibliográficas resulta hoy en día prácticamente imposible. Este es el origen de las guías de práctica clínica actualmente. La definición más actual que disponemos de una guía de práctica clínica la dio el Institute of Medicine en el año 2011 y la definí como un conjunto de recomendaciones destinadas a optimizar el tratamiento de los pacientes basada en la revisión sistemática de la evidencia y la evaluación de los beneficios y los efectos perjudiciales de una opción y también de sus alternativas. Una definición operativa de lo que se trata una guía de práctica clínica podríamos definirla como también un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática con el objetivo de ayudar a los profesionales y usuarios del sistema sanitario para tomar decisiones sobre cuáles son las intervenciones sanitarias más adecuadas y en el abordaje de una condición clínica específica y en una circunstancia sanitaria concreta. Como vemos, ambas definiciones tienen como punto común definir las guías de práctica clínica como un conjunto de recomendaciones. Esta segunda definición también del Institute of Medicine incluye el hecho de que las guías de práctica clínica se realizan en unas circunstancias sanitarias concretas. Esto es que la mayoría de las guías de práctica clínica se dirigen a un entorno sanitario determinado, a menudo un país, a menudo alguna región de ese país y las recomendaciones que realizan las intervenciones sanitarias más adecuadas tienen en consideración la realidad sanitaria de ese país o de ese entorno sanitario. Por tanto, son recomendaciones, podríamos decir, enfocadas o tailorizadas a un entorno sanitario concreto. La utilidad de una guía de práctica clínica, como hemos visto, en primer lugar es a la ayuda de la toma de decisiones, pero también, como hemos visto en la primera diapositiva, en el que el entorno sanitario cada vez es más complejo y cada vez hay más información biomédica al alcance de cualquier profesional sanitario, es facilitar la asimilación, la evaluación y la implantación de esta evidencia científica disponible que actualmente y cada vez más es más abundante y más dispersa en diferentes revistas biomédicas y recursos igualmente electrónicos o recursos donde se puede localizar esta evidencia. También pretenden, por tanto, disminuir la variabilidad de la práctica clínica y facilitar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. Es evidente que la variabilidad de la práctica clínica es un hecho que, delante de una misma condición de salud, diferentes profesionales sanitarios pueden tomar diferentes alternativas y muchas veces basadas en la interpretación de la misma evidencia científica. El objetivo, por tanto, de seguir estas recomendaciones en las guías de práctica clínica es que todo profesional, ante una misma situación, tome las mismas decisiones clínicas y, por tanto, se disminuye esta variabilidad. En el fondo, esta variabilidad favorece o habría de favorecer una mejor distribución de los recursos. No hay duda que si una intervención sanitaria es más favorable que una intervención alternativa es porque reduce o mejora algunos de los variables importantes. Puede reducir la mortalidad, puede reducir los infartos de miocardio, puede mejorar la calidad de vida y, por tanto, disminuye los costes derivados de un fracaso terapéutico o de unos resultados terapéuticos inferiores. Por tanto, también es una herramienta de buena distribución de recursos que, como conocemos, son cada vez más escasos. Como hemos ido viendo, no solo las guías de práctica clínica se trata de evaluar la evidencia y tomar la evidencia como única base de las decisiones, sino que es una integración y una ponderación de los resultados de esta evidencia científica, pero también valorando los recursos que las intervenciones generan o evitan y los valores y, sobre todo, las preferencias de los usuarios del sistema sanitario que pueden ser, igualmente, los profesionales de la salud, pero también los pacientes y los familiares de pacientes, así como los gestores o las mismas entidades sanitarias o entornos sanitarios. Por tanto, no se trata solo de plasmar en un documento y evaluar en ese documento la evidencia como única base de la toma de decisiones. Hay algunas características que diferencian lo que se trata, una guía de práctica clínica, de lo que conocemos habitualmente como protocolo. A veces se usan de forma indistinta, pero los protocolos habitualmente los conocemos y son derivados habitualmente de las guías, pero son documentos que suelen estar en un servicio clínico o en un hospital y que lo que pretenden es, evidentemente, guiar la práctica clínica en un contexto muy concreto que puede ser un servicio de cardiología o de reumatología o un servicio de infecciosas o un servicio de preventiva. Como he dicho, habitualmente derivan de las guías, pero tienen unas características bien diferentes. Las guías disponen de unos criterios explícitos y, por tanto, de un apartado y una sección de metodología que podemos consultar y debe estar ahí explícitamente de cómo se ha hecho metodológicamente ese documento. Los protocolos habitualmente no tienen esta sección de métodos, son documentos, como he dicho, derivados de estas guías y, por tanto, no disponen de esta sección de metodológica. Las guías lo realicen un grupo multidisciplinar de autores. Los protocolos habitualmente son grupos de expertos, normalmente de una misma disciplina, de una misma especialidad, porque el servicio clínico o unidad clínica reúne los componentes de ese servicio y deciden realizar este protocolo y, habitualmente, son todos de la misma especialidad. Son el grupo de expertos, habitualmente, de una sola especialidad. Las guías parten de una revisión sistemática de la literatura. Los protocolos habitualmente hacen una revisión narrativa de esa literatura. Las guías de práctica clínica también evalúan la calidad de la evidencia y se posicionan sobre los grados de recomendación en que las intervenciones sanitarias pueden aplicarse. Los protocolos habitualmente no evalúan esa calidad de la evidencia ni realizan grados de recomendación. Y, finalmente, las guías tienen un proceso de revisión externa asociado, mientras que los protocolos no suelen tener esa parte de revisión externa. Esto es importante porque en la literatura, en las búsquedas que podamos hacer para encontrar guías de práctica clínica en los recursos de literatura científica, la biomédica que podemos encontrar en electrónicos, nos vamos a encontrar con documentos que van a aparecer guías e incluso pueden poner en el título, tener en el título el nombre de guía de práctica clínica, pero que no dejan de ser protocolos publicados de un servicio, de una unidad o de un hospital y con estos pequeños criterios podríamos diferenciarlo de lo que realmente es una guía de práctica clínica. Nos llega también algún comentario sobre qué es una revisión narrativa para diferenciarla de la sistemática. Las revisiones sistemáticas también tienen una metodología, tienen unos criterios de búsqueda, son reproducibles y actualizables en el futuro. Las revisiones narrativas son una explicación narrativa sin unos criterios de búsqueda y habitualmente no reproducibles sobre un conjunto de artículos o un pool de artículos de información que ese grupo de expertos que ha realizado el protocolo conoce que es la literatura más relevante. De eso hacen una descripción puramente narrativa, muchas veces sin hacer un metanálisis de sus resultados o también sin evaluar su calidad y hacer grados de recomendación. La estructura básica de una guía que vamos a ver repetido a lo largo de la presentación son estos ocho pasos básicos de una guía de práctica clínica que empieza por la selección de un tema apropiado, la identificación de un grupo de desarrollo, la revisión sistemática de la literatura, la evaluación de la calidad de la evidencia y el grado de recomendación y las últimas fases que comprenden la revisión externa, la publicación y diseminación, la implantación y la actualización. En la selección del tema apropiado, una guía de práctica clínica debe siempre responder a un tema de salud relevante para el sistema sanitario. Este tema de salud relevante lo reconoceremos porque es un tema en el que se reconoce que hay una variabilidad en la práctica clínica habitualmente es así, aunque en ciertas condiciones de salud en las que no exista una variabilidad apreciable en la práctica clínica no sería un tema idóneo para plantear realizar una guía de práctica clínica. Esta variabilidad es imprescindible porque es lo que pretende precisamente reducir el documento de guía de práctica clínica. También un tema en el que exista una reconocida incertidumbre sobre la efectividad de unas intervenciones sanitarias y que existan otras de alternativas y no se conoce exactamente cuáles son las mejores o por qué son las mejores. O también un tema en el que exista una excesiva y una reconocida, una excesiva medicalización en el trato de alguna condición de salud relevante. Y también debemos centrarnos en intervenciones sanitarias o temas cuyos objetivos sean mejorar resultados importantes para los pacientes o el sistema sanitario. Entonces, serían los temas, sin entrar en detalle alguno, que serían, digamos, apropiados para la realización de una guía de práctica clínica o para los que exista una guía de práctica clínica en el caso de que no exista. El siguiente paso sería la identificación de un grupo de desarrollo. Este grupo de desarrollo se define como un equipo multidisciplinar, es el grupo de desarrollo de una guía. Decimos multidisciplinar y debe ser tan multidisciplinar como se pueda para que incluya diferentes especialidades sanitarias, diferentes especialidades médicas, por ejemplo, rehabilitación, psicología, las que atañan al tema seleccionado, pero también, si el tema puede ser prevención de los delitos, pues debe entrar, por ejemplo, especialidades en cardiología, especialistas en cardiología, medicina interna, en hematología, en rehabilitación, tantas especialidades y tantos temas como componga el tratamiento de esa condición de salud. También que asegure la representatividad de usuarios, de modo que deben entrar en el grupo de elaboración médicos especialistas, médicos especialistas de primaria, pacientes y familiares de pacientes, también gestores y tomadores de decisión en salud. Todos ellos son potenciales usuarios de una guía de práctica clínica, por tanto, deben estar también representados en este grupo multidisciplinar de elaboración. También que asegure una representatividad geográfica y de diferentes sistemas sanitarios, o si se trata de una guía que se centra en un sistema sanitario en concreto, que asegure la representatividad geográfica de ese entorno. Todos sabemos que, por ejemplo, en nuestro entorno, en el país, en España hay muchas diferentes realidades sanitarias, aunque se partan de un mismo sistema sanitario, y por tanto, todo ello debe favorecer la aceptación y el sentido de pertenencia de esta guía. Como más disperso, más input tengamos, más información tengamos de diferentes realidades sanitarias, todos sabemos que, aunque el sistema sanitario sea el mismo, puede haber variaciones geográficas relevantes. Esta información la debemos tener para considerarla en el momento de hacer recomendaciones. Igualmente, en el momento de difundir y de implantar este documento, esta guía, va a ser mucho más fácil si diferentes realidades geográficas de un mismo sistema sanitario o de más de uno, se encuentran, su opinión y su input se encuentra en este documento. Va a ser, por tanto, mucho más fácil llegar a la implantación de este documento. El siguiente paso sería una revisión sistemática de la literatura. Esta revisión sistemática debe empezar siempre por la elaboración de una pregunta en investigación, de tantas preguntas en investigación como creamos pertinente para una guía. También se debe remarcar que una guía debe tener a poder ser un número limitado de preguntas en investigación y no ser una guía coextensísima en la cual pues haya 100 o 150 preguntas. Lo más pragmático es realizar un número de preguntas abordable que pueda profundar pues las 20 o 40 preguntas clínicas. Esta pregunta clínica se debe hacer desde un formato estructurado y predeterminado que es el formato que llamamos pico que los principales componentes de esta estructura es la P de participantes. Debemos definir qué tipo de participantes, qué tipo de pacientes compone esta pregunta en investigación. La I de intervenciones y la C de comparaciones. ¿Qué intervenciones y qué comparaciones pretendemos evaluar para este tipo de pacientes o participantes? La O del inglés outcome, qué variables de resultado queremos evaluar y a menudo la T de tiempo. ¿A qué tiempo estamos planteando la evaluación de estos resultados? Cuando tengamos esta pregunta elaborada que por ejemplo aquí formulamos en un tema concreto que podría ser en mujeres con osteoporosis con una densidad tosea inferior a 2,5 puntos negativos el tratamiento con bifosfonatos reduce el riesgo de fracturas clínicas de cadera a largo término por ejemplo más de 6 meses. El siguiente paso que debemos hacer es una valoración subjetiva de la importancia de los desenlaces de interés o las variables pensando desde el punto de vista de los pacientes o el sistema sanitario. En esta pregunta hemos elaborado un ejemplo de diferentes variables de resultado o outcomes para la pregunta de interés y los debemos valorar de una escala entre 1 y 9 sabiendo que las valoraciones de 7 a 9 son variables clave para la toma de decisiones que las valoraciones de 4 y 6 serían importantes pero no claves y que las valoraciones de 1 a 3 serían variables no importantes. En este caso habría poca duda que serían variables clave que tomaríamos la decisión de tratar o no tratar con bifosfonatos si la evidencia indica que reducen la incidencia de fracturas de cadera de fracturas vertebrales clínicas o mejoran la calidad de vida pero no deberíamos tomar una decisión clínica de tratar o no tratar con bifosfonatos si la evidencia solo muestra una diferencia estadísticamente significativa de mejora de la densidad mineral ósea o nos muestra diferentes resultados de marcadores óseos estos resultados no pueden ser la base de una decisión clínica en una guía de práctica clínica por ello siempre es importante hacer esta valoración subjetiva de las variables la revisión sistemática de la de la literatura de la evidencia disponible habitualmente no vamos a entrar en detalle alguno pero debe ser en forma estructurada y piramidal empezando por ejemplo por la existencia de otras guías de práctica clínica del mismo entorno de diferentes entornos sanitarios para ver si las preguntas que se formulan ya han estado resueltas en otras guías nos debemos plantear si hacemos una adaptación de esta guía o podríamos actualizar la guía o determinadas preguntas seguidamente nos debemos focalizar en encontrar revisiones sistemáticas o informes de evaluación de tecnologías valoraríamos si existe evidencia en estas revisiones o estos informes para la recomendación o si deberíamos actualizarlas con otra literatura y en estos casos deberíamos ir a buscar ensayos clínicos y otros estudios originales para ver si podrían formar parte podrían ser la base de esta recomendación ensayos clínicos y si no encontramos ensayos clínicos estudios observacionales de tipo cohorte o de caso control y seguidamente otros tipos de evidencia es una estructura piramidal por la que empezaríamos siempre en la parte más superior por literatura de síntesis de forma que si tenemos una guía de práctica clínica y dos o tres revisiones sistemáticas quizás hemos resuelto una pregunta y solo en aquellas que no exista esta literatura de síntesis debemos ir a buscar otro tipo de literatura tipo ensayos clínicos o ya otro tipo de literatura como estudios observacionales aquí nos llega también una pregunta de si se pueden adaptar guías a un contexto de salud de cada país efectivamente nos debemos valorar siempre que encontremos una guía de práctica clínica si es posible adaptar la evidencia que nos sugiere esa guía hecha en otro entorno sanitario a nuestro entorno sanitario no es fácil la adaptación tampoco de guías ni de preguntas individuales de las guías pero quizás una guía actualizada que no requiera más búsqueda de la literatura podríamos plantear aprovechar la evidencia para esa pregunta y considerar con el grupo multidisciplinar si esta evidencia es aplicable a nuestro entorno sanitario concreto aunque la guía provenga de un sistema sanitario muy diferente por lo tanto es una buena práctica pensar en adaptar una guía en concreto la siguiente etapa de la estructura es la calidad de la evidencia y el grado de recomendación la calidad de evidencia de las recomendaciones sabremos que existen múltiples sistemas hasta el momento de evaluación como el sugerido por el Oxford Center por el sistema SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines el de la US Preventive Service Task Force y otras que son adaptaciones de estas hechas por organizaciones profesionales como la Asociación de Cardiología Americana etc. Esta multiplicidad de sistemas ha llevado a cierta confusión en toda su clasificación y su uso son sistemas que han sido ampliamente usados pero que algunos de ellos adolecen ciertas limitaciones el sistema más novedoso y que actualmente está siendo implantado con más quizás eficiencia en múltiples guías e instituciones es el sistema GRADE este sistema proviene del acrónimo de GRADE of Recommendations Assessment Development and Evaluation es un grupo internacional colaborativo que ha propuesto este sistema de evaluación de la evidencia y de los grados de recomendación que explicaremos de forma muy resumida porque es un sistema que actualmente y en las guías y en el futuro va a estar muy implantado nosotros creemos en multiplicidad de instituciones para haceros una idea esta es parte de las instituciones a nivel internacional que han adoptado ya el sistema GRADE como el sistema de evaluación de la evidencia y para realizar recomendaciones y son instituciones que van desde el British Medical Journal hasta la colaboración Cochrane hasta la OMS o el mismo NICE National Institute for Clinical Excellence Británico o también diversas instituciones americanas la propia agencia de evaluación de calidad americana este sistema considera y define la calidad de la evidencia como el grado de confianza que tenemos en que el estimador de un efecto o el resultado es adecuado para apoyar una recomendación y define el grado de recomendación también como el grado de confianza que tenemos que al aplicar una recomendación se van a generar más beneficios que perjuicios la estructura básica de la guía en cuanto a la evaluación de la calidad de evidencia o el grado de recomendación los sistemas actualmente disponibles hasta ahora evaluaban la calidad de la evidencia por cada uno de los corpus de evidencia por ejemplo en revisiones sistemáticas evaluaban la publicación de la revisión sistemática para obtener un nivel de evidencia evaluaban el ensayo clínico para obtener un nivel de evidencia y evaluaban también individualmente las publicaciones de estudios de cortes casos controles para obtener un nivel de evidencia todo este grupo todas estas calidades de evidencia formaban una calidad conjunta que se obtenía un grado de recomendación a través del juicio ponderado la gran diferencia con el sistema GRADE es que la evaluación del nivel de la evidencia o la calidad de la evidencia se hace por cada una de las variables de resultado idealmente las variables que sean críticas para la toma de decisiones por ello el hecho de evaluar y graduar las variables de resultado por críticas importantes y no importantes y el sistema GRADE propone obtener la valoración del nivel de evidencia por variable de resultado vengan de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o de cortes y casos controles evaluaríamos por tanto la calidad o el nivel de evidencia de la variable reducción de la incidencia de ictus por ejemplo en esta variable puede estar descrita en una o más revisión sistemáticas y un ECAT que lo actualice por ejemplo esta valoración del nivel de evidencia de la calidad de evidencia por variable también sufre un proceso de juicio ponderado para llegar al grado de recomendación GRADE también define cuatro grados de calidad de evidencia como el grado de confianza que debe ser alto moderado bajo o muy bajo la calidad de la evidencia es un sistema más simplista más fácil quizás que otros en el que la calidad de evidencia como recordaréis en algunos se expresa por números o letras o combinaciones de cifras de letras y el sistema GRADE considera la calidad de evidencia en estos cuatro niveles y algunas de las características que limitan esta calidad de la evidencia son el diseño y ejecución de los estudios las características principales del diseño y ejecución de los estudios que conocemos habitualmente de los otros sistemas también se evalúan en el sistema GRADE pero también evalúa si los resultados de esta variable en los diferentes estudios son resultados consistentes o inconsistentes si existe inconsistencia entre los resultados digamos heterogeneidad la calidad la confianza con los resultados disminuye también evalúa si existe o no existe evidencia directa para esta variable de resultado en el caso de que no existe evidencia directa y solo a partir de comparaciones indirectas o por ejemplo la población que queremos nosotros realizar una recomendación no es exactamente la misma que la que está presente en una revisión sistemática o un ensayo cosa que es relativamente frecuente también disminuye la confianza en estos resultados también evalúa si los resultados son imprecisos o son precisos evaluando el intervalo de confianza y el número de eventos de esa variable si los resultados son imprecisos también disminuye nuestra confianza y otros aspectos como por ejemplo la sospecha de sesgo de publicación el sistema GRADE empieza y considera que los ensayos controlados el ensayo clínico controlado y aleatorio es por defecto de calidad alta en el que tenemos una confianza elevada a priori con sus resultados y que empezaríamos a disminuir esa calidad esta confianza como he dicho si existen limitaciones en el diseño de estos ensayos si existen resultados inconsistentes si no existe evidencia directa si los resultados son imprecisos o si hay sospecha de sesgo de publicación por el contrario el sistema GRADE considera que los estudios observacionales de casos y controles o estudios de corte a priori aportan una calidad de la evidencia baja una baja confianza con sus resultados pero que puede aumentar esta confianza si presentan una asociación del efecto fuerte si presentan en los resultados hay una presencia de un gradiente dosis respuesta o por ejemplo si los potenciales factores de confusión se han estudiado debidamente en los resultados el siguiente paso hay efectivamente una pregunta que nos dice que si hay diferencias en las poblaciones evaluadas en distintos estudios deberíamos bajar la calidad de la evidencia por indirecciones por indirección efectivamente cuando nosotros queremos responder una pregunta en investigación y encontramos diversos revisiones o diversos ensayos que nos plantean diferentes poblaciones que se pueden parecer pero no sean exactamente la misma y creemos que estas diferencias nos disminuyen la confianza en los resultados para responder a la pregunta concreta deberíamos bajar esta calidad esto es relativamente frecuente en diferentes situaciones ahora se me ocurre por ejemplo unas guías de práctica clínica en las que estaban evaluando el tratamiento para las personas con adicción a la heroína y los estudios en una guía que se pretendía implantar en nuestro entorno el sistema sanitario completamente el sistema sanitario catalán y la mayoría de las referencias de la evidencia bibliográfica que se dispone es realizada en Estados Unidos donde los pacientes adictos a la heroína lo eran por vía inhalada habitualmente heroína combinada con cocaína en forma de crack en cambio aquí la mayoría la gran mayoría de los pacientes con adicción a la heroína lo son por vía endovenosa estas diferencias en la población que pretende responder la guía son clave y por tanto se consideró bajar la calidad de la evidencia por indirecciones por indirección no había evidencia directa que evaluara la efectividad de ciertas intervenciones para las personas con adicción a la heroína por vía entovenosa posteriormente a haber evaluado la calidad de la evidencia se debe realizar un juicio ponderado esto no es un atributo de grade propiamente y en cualquier sistema de evaluación la calidad de la evidencia en las vías tiene lugar en el que no solo se considera la calidad de esta evidencia sino también debemos hacer un balance una ponderación entre los efectos beneficiosos deseados de esa intervención y los perjudiciales debemos también valorar los valores y preferencias de los usuarios de esa guía pueden ser pacientes familiares de pacientes pero también gestores y sistemas sanitarios y también debemos evaluar el uso el coste y el uso de recursos esta ponderación que es una parte clave y a menudo compleja y en la cual intervienen de forma muy importante los diferentes componentes del grupo multidisciplinar y de aquí porque debe ser un grupo lo más heterogéneo y lo más multidisciplinar posible porque nos deben contestar a estas importantes ponderaciones sobre una intervención por ejemplo cuáles son los valores y preferencias de los pacientes si tenemos representantes de familiares de pacientes o de pacientes son una fuente de información muy valuosa para poner en esa balanza en el momento de hacer una recomendación también si disponemos de gestores nos pueden ayudar mucho en el momento de considerar la pregunta y las ponderaciones sobre costes y usos de recursos finalmente grade el sistema grade simplifica los grados de recomendación en fuertes y débiles las recomendaciones del sistema grade van a ser fuertes o débiles y pueden ser a favor evidentemente o en contra de una intervención esto también simplifica de forma importante otros sistemas en los cuales la graduación de las recomendaciones se hace en forma de letras o en un combinado de letras y números además el sistema grade hace realiza unas definiciones de lo que significan unas recomendaciones fuertes a favor o en contra y unas recomendaciones débiles a favor o en contra y su implicación para los pacientes para los profesionales sanitarios o para los gestores por ejemplo una recomendación fuerte destinada a unos gestores sanitarios significaría que la recomendación puede ser adoptada como política sanitaria en la mayoría de las situaciones por ejemplo una recomendación débil existiría implica la necesidad de un debate importante y con la participación de diferentes grupos de interés y posiblemente la implantación de diferentes opciones terapéuticas en un mismo sistema final finalmente las partes las estructuras y los pasos finales de la elaboración de una guía incluyen la revisión externa la publicación la implantación y la actualización la revisión externa por parte de un equipo multidisciplinar que a menudo es diferente y es más amplio que el grupo elaborador también la publicación y la difusión que puede ser activa o pasiva en forma de seminarios en forma de publicaciones en forma de libros en forma de artículos científicos y la actualización que es un tema que actualmente se está investigando de forma bastante intensa y ya en un artículo de Shekel decía que aproximadamente entre 3 y 5 años una guía de práctica clínica puede ser obsoleta por tanto son documentos móviles y como vemos de una fragilidad importante porque en un periodo de 5 años podrían estar muchas de ellas obsoletas finalmente también unas ideas sobre cómo se evalúa la calidad de las guías de práctica clínica igual que otras fuentes de información biomédica como las revisiones sistemáticas o los ensayos clínicos podemos evaluar la calidad de las guías recientemente ha salido el instrumento AGRI-2 que sustituye al anterior AGRI que vamos a encontrar en la página que se indica al fondo agritrust.org y que también podemos encontrar tanto en idioma inglés como traducido en diferentes idiomas también está en idioma español se trata de evaluar son 23 preguntas 23 ítems propone este instrumento dividido en 6 dominios evalúa el alcance y objetivo de la guía evalúa la participación de los implicados aquí por ejemplo el grupo si existe un grupo multidisciplinar evalúa el rigor de la elaboración del documento de la guía el sistema que ha usado para la evaluación de la calidad de la evidencia la sección de metodología la explicitud de los métodos evalúa la claridad en la presentación de las recomendaciones y de la evidencia evalúa la aplicabilidad y también la independencia editorial por ejemplo aquí hay dos ejemplos de las preguntas que propone el sistema agri el sistema agri 2 propone una evaluación en 7 puntos es una escala de Likert como podemos ver en que 1 estamos muy desacuerdo en la pregunta y 7 muy de acuerdo por ejemplo una pregunta si la población paciente es público a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita debemos evaluar en esta escala de Likert de 1 a 7 idealmente propone el el instrumento agri propone un mínimo de 3 autores 3 revisores que evalúen la calidad de estas guías con este instrumento y por tanto se obtenga una puntuación común y finalmente también llega a una evaluación general de la calidad de la guía también de 1 a 7 y una valoración si se recomendaría esta guía para su uso en la práctica clínica puede ser sí no o sí pero con modificaciones ¿por qué se deben evaluar la calidad de las guías? pues porque muchas de ellas aunque recientemente algunas publicaciones han puesto de manifiesto que la calidad ha ido incrementando se ha ido incrementando de forma apreciable con los años se realizó por ejemplo una evaluación de las guías en España entre el 1990 y 2002 que mostró que el 84% de los documentos obtuvo puntuaciones muy bajas siendo las guías no recomendables o muy poco recomendables porque hay una baja calidad a menudo entre las guías se debe evaluar esta calidad antes de considerar su uso como alimentaciones de las guías podemos decir que son una ayuda a la toma de decisiones pero no sustituyen en absoluto el juicio clínico son una ayuda a este juicio y se deben tomar de forma conjunta no dan respuesta a la multiplicidad de situaciones clínicas y en este sentido actualmente hay un movimiento fuerte en el que por ejemplo un exponente es Víctor Montori de la clínica Mayo en el que se pretende que estos documentos de guías se puedan usar y puedan ser usados por ejemplo en pacientes con pluripatología y pacientes con patologías crónicas es obvio que cuando usamos una guía de práctica clínica para el tratamiento de la hipertensión arterial este paciente mismo habitualmente presentará otras patologías que pueden condicionar el uso de una intervención u otra por tanto este paciente cada vez más frecuente con una edad avanzada y pluripatología puede ser una limitación en el momento de usar una guía o una recomendación de una guía en concreto este es el digamos el evento más la prueba digamos más difícil de superar por estas guías y que actualmente es uno de los temas que más en boga están en el mundo de las guías la decisión final de una intervención sanitaria además tiene diferentes actores no solo un profesional sanitario o un médico sino también intervienen valores y preferencias de pacientes de diferentes realidades de sistemas sanitarios y circunstancias económicas que idealmente deberían estar ya en el documento de la guía plasmados pero esto quiere decir que no vamos a encontrar exactamente la respuesta a nuestra pregunta de forma exacta en un documento de guía nuestra realidad no se va a encontrar seguramente no la vamos a identificar en una guía de práctica de forma idéntica y ya para acabar vamos a repasar los principales sitios y recursos para identificar guías sobre intervenciones sanitarias es un creo una información muy útil y muy pragmática sobre todo porque muchas guías presentan una pobre calidad o no están actualizadas y uno de los grandes problemas de las guías es que presentan un sistema de indexación están guías en diferentes bases biomédicas de forma distinta y a menudo repetitiva y por tanto es complejo buscar o encontrar una guía o pensar que a través de un recurso como PUCMED vamos a encontrar todas las guías o la mayor parte de las guías sobre un sobre un tema por ejemplo tuberculosis de hecho ya avanza que PUCMED es un mal sistema para encontrar guías de práctica clínica existen algunas pero no es el sitio más adecuado debemos por tanto tomar en consideración la mayor parte de estos recursos que vamos a decir ahora y considerarlos como complementarios por tanto si queremos buscar la mayor parte de las guías sobre una temática en concreto deberíamos consultarlos todos y considerar sus resultados en conjunto muchas veces nos vamos a encontrar con resultados repetidos pero al menos tendremos una importante sensibilidad a la búsqueda estos sistemas se clasifican como metabuscadores de literatura sitios que indexan guías o sitios que producen guías por ejemplo encontraremos la dirección web en la parte inferior de la presentación de cada uno de ellos por ejemplo el metabuscador quizás más conocido es el TRIP database es un metabuscador que nos va a localizar evidencia científica de diferentes tipos en muchos ámbitos por eso es un metabuscador busca en diferentes y múltiples bases de datos debemos entrarle siempre la pregunta de forma simple por ejemplo screening de cáncer de mama en inglés y nos va a clasificar por ejemplo si estamos interesados en guías la evidencia que localiza en forma de como vemos el apartado de guías y también en este caso diferenciado por diferentes países o zonas australasia canadá reino unido eeuu y otros otro sitio relevante para encontrar guías es el national guidance clearinghouse es americano aquí también tiene una casilla para poner nuestra petición de búsqueda debe ser una frase sencilla igualmente como antes hemos considerado breast cancer screening y aquí solo vamos han indexado guías es un sitio indexador de guías por lo tanto toda la evidencia que encontremos aquí todas las referencias en principio van a ser guías las podemos clasificar por relevancia por año de publicación un recurso en nuestro entorno y en español es guía salud debemos poner también aquí podemos la ventaja podemos buscar poner las palabras clave en español y nos va a encontrar guías realizadas en España o en Latinoamérica el hecho común es que estén escritas en español es un buen sistema para encontrar guías en nuestro entorno otro sistema es el es el NICE como conoceréis es una entidad británica que produce guías en este caso introduciremos nuestra petición nuestras palabras claves en un buscador igual y nos va a clasificar las guías siempre de su institución que podemos hacerlo por año de publicación o por relevancia también otra muy conocida sitio donde elaboran guías es la SAIN es la agencia escocesa en este caso no hay un sitio donde introducir las palabras clave pero tienen un número limitado de guías que no es pequeño pero limitado y prefieren organizar la estructura de su de su búsqueda por temática por tanto si vamos a buscar screening of breast cancer podemos orientarnos a la pestaña de cáncer o en la pestaña de trastornos estéticos y ginecológicos en cualquier de los dos podríamos encontrar esta información y finalmente también otro recurso que en este caso se trata de un recurso de acceso restringido a los miembros de esta entidad que es la Guidelines International Network es una entidad que a nivel individual tiene un coste importante y lo que es muchas instituciones sanitarias sí que tienen un estado de miembro y por tanto en el caso que trabajéis por instituciones sanitarias que trabajen en guías es importante que estén en esta entidad y que nos proporciona también unas búsquedas muy importantes y apuradas de las guías de práctica clínica esto serían en resumen la mayor parte de los sitios más relevantes donde buscar guías y para localizarlas y recordar que deben ser complementarios que no debemos quedarnos con un solo recurso sino que debemos intentar que sean complementarios aunque se repitan de forma importante muchas gracias por su atención ahora pasaríamos a unos minutos que tendríamos para responder algunas de las preguntas que nos heis enviado que hemos ido intentando resolucionar a medida que se ha realizado el seminario bueno algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por ejemplo nos preguntan si se deben realizar solo revisiones incorporar en las guías de práctica clínica solo deben incorporar revisiones o se deben incorporar adicionalmente ensayos clínicos y observacionales la idea es que se empiece siempre por literatura de síntesis y que se empiece por guías de práctica clínica o revisiones y a medida que en este tipo de información no esté correctamente respondida a la pregunta se vayan incorporando ensayos y estudios observacionales debe ser una estrategia de búsqueda de tipo piramidal también nos llega otra pregunta que dice si las guías pueden tener como base los protocolos y la respuesta sería que generalmente es al revés los protocolos tienen como base las guías de práctica clínica los protocolos son documentos más de uso local o incluso de solo un servicio o una unidad clínica generalmente toman como punto de partida una guía de práctica clínica también otra pregunta nos llega si la calidad es evaluada en el momento de la revisión externa habitualmente la calidad de la evidencia se evalúa durante la elaboración de la guía y lo hace el grupo elaborador habitualmente pues en este grupo elaborador los profesionales que tengan un perfil más metodológico y se hace durante el momento de evaluación de la el momento de desarrollo de la guía esta calidad de la evidencia es expuesta al resto del grupo elaborador y también luego cuando se ha finalizado la guía entra en un momento de revisión externa pero no es pero no es el objetivo de la revisión externa evaluar de nuevo la calidad de la evidencia sino dotar la guía de más representatividad de más quizás validez externa de cara en el momento de la aplicabilidad en un sistema sanitario hay otra pregunta que nos dice si la valoración de la calidad de las guías sería ideal tener uno de los tres revisores que fuera metodólogo y otro clínico bueno la verdad es que no es imprescindible la figura de un metodólogo o un clínico en concreto pueden ser metodólogos o clínicos todos las preguntas que realiza el instrumento agrí no son complejas pero sí que requieren de haber leído y trabajado en el entorno de las guías o por lo menos conocer su estructura básica y también requiere y si no ha sido así requiere un pequeño entrenamiento previo es bueno hacer una especie de test con algunas guías un entrenamiento previo para que las discrepancias en el momento de entender una pregunta sean las mínimas por tanto que todos entendamos lo mismo al hacer una pregunta de las 23 que incluye este instrumento hay hay también una pregunta interesante que nos comenta si es necesario evaluar mediante agrí las guías que encontremos en los recursos que nos he ido mostrando bien la verdad es que sería necesario efectivamente evaluar siempre la calidad de una guía quizás si no de una manera tan sistemática como en la gris si tener en mente los principales dominios y las principales características que debe tener una guía para que sea de calidad de todos modos conscientes de esta limitación de que sean 23 preguntas repartidas en 6 dominios la dificultad de recordarlas evidentemente todas ellas difícil pero aunque sea parte de ellas en la gris en breve no va a tardar mucho en presentar un sistema de evaluación rápida en la que con 3 preguntas clave vamos a hacernos una idea de la calidad de una guía están actualmente en el proceso de elaboración y validación de esta nueva propuesta conscientes de que esto la evaluación de estas 23 preguntas no es factible de forma sistemática y con cualquier documento que nos caiga a las manos y que a menudo nos podemos encontrar en una búsqueda simple en estos recursos que os he mostrado con más de 20 o 30 guías para seleccionarlas de más calidad y pasar el instrumento a gris a todas ellas puede ser muy trabajoso por lo tanto en breve se va a disponer de un cuestionario a gris rápido para cribar la calidad de las guías de forma rápida Hay también una pregunta muy concreta que nos pregunta sobre guías de práctica clínica más actualizadas en salud visual la verdad es que la temática no sería lo más digamos no es una limitación para encontrar guías de práctica clínica en estos links que he recomendado hay temáticas muy diferentes y lo más probable es que en salud visual también estén incluidos guías en los links que hemos expuesto lo más fácil sería quizás empezar por un metabuscador como el TripDataBase y a partir de ahí centrarnos en las entidades que quizás estén más produzcan más guías en este sentido otro recurso para buscar guías pero que lo haría igualmente el mismo metabuscador es ir a buscar en las sociedades científicas que sabemos que producen guías por ejemplo en esta temática de salud en salud visual pero el problema es que pueden haber múltiples y de múltiples países por tanto lo más recomendable sería empezar con el metabuscador TripDataBase y empezar por ejemplo por el tema que nos interese ver por ejemplo glaucoma y sería lo que yo recomendaría poner en este caso en TripDataBase como palabra clave nos preguntan también si existen instrumentos que permiten evaluar el grado de uso de las guías bueno es uno de los temas también de investigación metodológica dentro del mundo de las guías dado que la implantación y el uso de las guías es un tema que a menudo ha quedado menos desarrollado hay importante investigación en la metodología de las guías pero no en cuanto a implantación a menudo una guía se publica está presente en formato de libro o en internet en diferentes bases de datos biomédicas pero se deja la implantación a su a veces a la suerte a no ser que sean sistemas sanitarios muy coherentes y muy homogéneos en todo el territorio como puede ser el National Health Service que les va a ser más fácil si edita una guía que se pueda implantar de forma homogénea en otros sistemas sanitarios más dispersos y desplegados es muy dificultoso realmente que se implanten de forma general y por supuesto evaluar su uso es aún un reto y depende del sistema sanitario es un reto muy difícil de conseguir bien si no hay más preguntas vería por terminado este seminario solo desearles por la proximidad de los de los días que se acercan unas felices fiestas y muchas gracias por la atención y el interés que despiertan estos seminarios un saludo